Hola, soy Vanessa Padmir, Coach en Desarrollo Humano. Estas son las cápsulas de Macronews y Macronews TV. En esta ocasión te quiero platicar de algo que escucho con mucha frecuencia, que los mexicanos no tenemos memoria, no conocemos nuestra historia y que por eso estamos como estamos o por eso repetimos la historia de esta manera. Yo creo que en realidad tenemos un exceso de memoria nociva, es decir, con frecuencia estamos recordando todo lo malo que nos pasó, todas nuestras situaciones, sean ciertas o no sean ciertas. Entonces esa historia nos sirve para encontrarles culpables, bien sea el gobierno, el imperialismo, el narcotráfico, los gringos, etc. Pero no nos dejan avanzar. Hoy te propongo que revises tu historia, tu historia personal, las decisiones que has tomado para vivir la vida que vives hoy, los patrones de conducta que repites de tus padres, todas esas cosas que tú has hecho para estar donde estás y todo lo que no has hecho para dejar de estar ahí. En la medida en la que tú cambias tu historia personal y yo cambie mi historia personal, cambiamos la historia de este país. Ojalá que tu historia sea, empezó con ciertas carencias, empezó con ciertos conflictos, pero los resolvió y ahora vive sin ellos. Me llamo Vanessa Padmir, yo soy coach en desarrollo humano. Dale like a nuestro Facebook, Macro News y Macro News TV. A mí me encuentras también en mi página personal, Vanessa Padmir, coaching y blog. Gracias por ver el video.